hola hola amigos y amigas qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más a la liga al día con estos dos compañeros que los todos tipejos que tengo a mi lado con moisés llorenz y con rodrigo faez es decir con los insiders de la liga los que os traen la mejor información del campeonato español y tenemos muchísimas cosas porque aparte de la liga tenemos el sorteo de champions así que nos metemos en faena arranca la liga insiders con el real madrid que está de regreso en el bernabéu vamos a hablar de los dos grupos de champions que les ha tocado al barça y al madrid y al resto de equipos españoles también tenemos información calentita ahora que estamos a punto de cerrar el mercado unas imágenes impactantes de uriol romeo también y como siempre en la bronca también en esta nueva edición de la liga al día qué tal amigos cómo estamos muy rodrigo voy a empezar contigo rodrigo vamos a irnos hasta la capital de españa cuéntame la reacción del real madrid a ese grupo c de la liga de campeones que ha quedado encuadrado el conjunto blanco junto con el napoli el braga y el unión berlín es un grupo con muy poca historia en champions si no sea tenemos simplemente al braga y al unión berlín pero que tiene un componente importante que es ir a visitar nada más y nada menos que el diego armando maradona como está rodrigo cuáles son las sensaciones que hay en madrid después de este sorteo de liga de campeones qué tal álex muy bueno pues las sensaciones son buenas porque al final el sorteo creo que es bueno para el real madrid es un grupo accesible en el sentido que tiene que hacerlo muy mal el real madrid y tiene que ser muy 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 grande la sorpresa ya sea de unión de berlín o de sporting de braga para colarse en uno de los dos puestos de arriba y en teoría si va todo como tiene que ir a nivel de potenciales el real madrid se la va se la va a disputar la primera plaza con el napoli porque sí que es cierto que hay una cosa que tiene el madrid que no tiene el napoli es decir la historia la exigencia los títulos seguramente la portería la defensa del centro del campo pero hay una cosa que tiene el napoli que no tiene el real madrid que es la delantera y sobre todo esa gente como cabras kelia o con el propio ximén que parece que se quedan digo parece porque quedan más de 24 horas y todo puede ocurrir no y el real madrid en ese aspecto tiene a vinicius lesionado en la primera parte de la fase de grupos de momento sigue sin aparecer en vape por madrid y creo que la delantera obviamente es cuando me refiero a los jugadores de ataque es muy muy importante lo que tiene el napoli sobre todo teniendo en cuenta lo bien que lo hizo en la champions la temporada pasada que para mí fue una sorpresa no verles colarse en esas semifinales cosa que sí que hicieron el inter y el hace milan no pero vamos que por lo que hemos comentado hablado y contrastado tanto con vestuario como con el resto del club entienden que el emparejamiento o que ese grupo es fácil y que deberían de pasar sin ningún tipo de problemas jugándose esa primera plaza con napoli y con esas buenas sensaciones que tienen de que esa ascendencia les puede dar incluso esa ventaja respecto a los italianos ya se encontraron no hace demasiado cuando sarri entrenaba al napoli aquella vez una eliminatoria recuerdo algún momento complicado del real madrid en el bernabéu un gol de lorenzo insigne cuando que los navas estaba en el arco del madrid pero tienes toda la razón rodrí entre el napoli y el real madrid y por el peso de la historia el madrid debería quedarse con esa primera plaza y el resto pues a ver qué es lo que es lo que sucede muy hemos comentado hacía muy a bote pronto en el canal de youtube de y es piel deporte es el sorteo y has puesto encima de la mesa un tema que es muy interesante que conocemos ahora de momento la composición de los grupos pero sobre todo en este caso en el del real madrid es muy importante conocer el calendario hay un partido que es calentísimo y que puede acabar de decidir esa primera plaza de grupo que es el napoli real madrid en el diego armando maradona pero claro todavía no sabemos al detalle eso el calendario y eso también puede acabar de marcar la trayectoria de los equipos como saludos a rodri y a todos los compañeros a toda la audiencia sin duda eso lógicamente acaba de marcar o sea el calendario el saber el la composición de los grupos está muy bien pero más importante es el orden de partidos y porque no tiene lo mismo no tiene el mismo sentido agarrar por ejemplo al napoli en la tercera y la cuarta jornada que agarraron la primera y en la última no tiene ningún tipo de de o sea no es completamente diferente porque luego eso también hay que unirlo digamos a los partidos que tienes en liga bueno pues que que te hace que el calendario sea pues puede complicar mucho por muy sencillo o por y no lo hago ya luego ya hablaremos de para sencillo y hablaremos del grupo del barça no pero por muy accesible que pueda ser el grupo para madrid porque recordemos que madrid no va a contar con courtois con militao esto es prácticamente toda temporada y vinicius como bien decía rodrigo bien recordaba rodrigo en estas primeras jornadas de la fase grupos y claro para el madrid ir al diego armando maradona me gusta más decir san paolo pero el diego armando maradona sin vinicius si fuese la primera jornada obviamente sería un partido completamente diferente el madrid tiene calidad y el madrid tiene poderío como para meterse en como primero intentar asegurar ya la primera posición la fase grupos después de las tres primeras jornadas pero esto se tiene que jugar lógicamente pero los equipos son competitivos y pero todos esperan o los rivales esperan poder aprovechar las bajas importantes que tiene el madrid en su plantilla por las sesiones y la incapacidad que ha tenido el madrid para acudir al mercado y reforzarse y esa incapacidad empezó muy bien fichando a frank garcía y a jules bellingham jugadorazo pero sí que verdad que sea se ha enfriado la cosa especialmente en una tortuga ninja que anda suelta todavía por por parís tienes toda la razón muy en eso de no es lo mismo ir a san paolo o al diego armando maradona con o sin vinicius veíamos esa gráfica sobre todo al contragolpe es donde pierde más el real madrid sin vinicius y al contragolpe fue como le ganó el milán ese partido esa eliminatoria de cuartos de final que decía el bueno de rodrigo rodrig a todo esto estamos pensando en el napoli en el unión berlín y todo esto pero hay un partido el primero de la temporada en el santiago bernabéu vamos a ver las mejoras si son sustanciales o no en el coliseo blanco han cambiado el césped también y reciben nada más y nada menos que a los detroit pistos perdón al getafe que josebordalas que más o menos es lo mismo sí buen buen símil lo de los pistos me ha gustado mucho los amantes del básquet sabrán de que está hablando a la expareja y la envía total totalmente de acuerdo y vamos a ver si enfrente van a estar los bulls o quién van a estar porque la da la sensación de que de que de momento un michael jordan en el real madrid de momento no va a ver no aunque sí que es cierto que hay bastante disparidad de criterios en el día de hoy con muchas declaraciones que luego comentaremos diciendo butragueño que el mercado está cerrado al que life y por otra parte no garantiza que se puedan quedar no sé una cosa muy extraña el loco ya ni me mojo pero el tema es ese que sí que el madrid recibe al dentista esto es como cuando los grandes señores con latifundios y grandes casas pues en vez de ir al dentista pues lo reciben en su casa y va a ser una prueba de fuego importante para el real madrid este fin de semana no porque es cierto que es más complicado jugar ante el getafe en el coliseum pero sabiendo que tienes las bajas que tienes arriba y sabiendo que te falta un poco de fluidez en línea de tres cuartos hacia adelante y que estás condicionado mucho a la evolución goleadora del propio jude bellingham ya su inspiración que de momento no se le puede poner ningún pero porque es el que está aguantando al real madrid en estos primeros tres partidos de temporada vamos a ver vamos a ver porque es una es un hueso muy duro el getafe muy complicado y veremos a ver cómo puede evolucionar esa ese choque frente al equipo de bordalás que va a hacer lo que siempre hace es decir ir hacia atrás vamos a ver si está tan duro o no como estuvo en ese partido contra el fútbol club barcelona veremos porque ya hay mucho debate en redes sociales diciendo que contra el madrid como que se achican un poco más veremos lo comprobaremos y sobre todo va a ser un partido en el que la delantera del real madrid va a pasar un examen importante alex y con eso nos vamos a quedar porque porque es la primera piedra de toque importante para ver si vinicius es tan importante para el real madrid o no se nota tanto y sobre todo para ver si el mecanismo y este nuevo 4-4-2 o 4-3-3 que no se descarta en ningún sistema de cara al partido contra los de bordalás pues es igual de válido frente a un equipo que se cierra tan atrás dame 30 segundos una pinceladita de gonzalo el delantero del castilla que podría entrar en la convocatoria podría ser el sustituto dijéramos de urgencia de de vinicius es un chico que ha empezado muy bien la temporada sí pero hay que ir con mucho cuidado y de hecho el mimo es extremo en el real madrid porque no tiene que ocurra lo que pasó la temporada pasada con álvaro rodríguez el jugador uruguayo que de repente el propio ancelotti yo creo que se pasó un poco de frenada en aquel partido contra osasuna cuando dijo que estaba preparado para dar el salto al primer equipo y al final fíjate nada del salto al primer equipo entonces desde el real madrid dicen que es un jugador muy bueno muy apañado que tiene mucha polivalencia arriba que puede jugar como 9 nato veremos a ver cómo se adapta porque el salto es importante de primera red es decir la tercera división del fútbol español a la élite pero pero bueno en la convocatoria en principio sí que va a estar veremos a ver si se confirma y veremos a ver si tiene algún minuto a mí me gusta eso que los equipos grandes también por necesidad o por convicción pero que acaben tirando de la cantera y al barça no ha leído nada mal en estos últimos años de penuria oye muy esto es muy importante lo que decía rodrí también en barcelona yo creo que van a estar mirando al detalle la intensidad de las faltas la agresividad del getafe para comparar no para saber si es la misma que utilizó en el coliseum alfonso pérez en la primera jornada contra el barça o bien si se produce lo que dice rodrigo un efecto relax en el en el getafe cuando visitan a sus vecinos la gente que diga lo que quiera el equipo bordarás va a salir a jugar como como sabe jugar que es a intentar interrumpir la evolución del del equipo rival porque es no es que sea exclusivo de jugar contra la barça de esa manera bordará sabe por ahora es como ya dijimos en su día es un moriño de la marca blanca un murillo marca blanca es decir un quiero y no puedo y que lógicamente trata de jugar sus cartas contra los favoritos para la liga y luego evidentemente el barça puede exponer no no el madrid por ejemplo es más vertical que el barça y ahí le puede perjudicar más o no yo creo que le perjudica menos el juego del getafe o es más visible las acciones defensivas del getafe contra el barça que contra el madrid contra mal tiene aparentemente tiene que ser más 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 duras no porque pues porque ahí hay como como más velocidad en la ejecución de la jugada contra el barça mientras el equipo va tocando la pelota de costa a costado los futbolistas del getafe acababan siempre la presión con un empujón durante todo durante todo el partido y ahí lo comenté en la transmisión de que hicimos en y es bien deportes y es bien plaz del primer partido de liga decepcionó mucho la figura de carla saleña que es un chico que acostumbrado a tocar y a jugar bien la pelota pues parece que se ha olvidado de eso y ahora evidentemente tiene otro rol que es el que el impuesto es un ganador pero a lo que íbamos lógicamente los culés van a decir que el getafe no se emplea con la misma fuerza contra madrid al final eso es ridículo los los futbolistas rivales van a hacer todo lo posible por entorpecer el juego del madrid y van a hacer todo lo viable para volver a getafe con algún punto en la bodega del autobús sobre todo porque también tienen una motivación extra muchos de los jugadores del getafe han pasado por la cantera del real madrid de estilo borja mayoral por ejemplo y ahí siempre hay un aliciente especial si queréis ver este partido y vivís aquí en eeuu va a estar a tener que levantar relativamente temprano para ser un sábado a las 10 de la mañana tenemos este partido el primer encuentro de la temporada en el nuevo santiago bernabéu si os interesa saber cómo están las obras de avanzadas contra el getafe de josé bordalás este sábado por ESPN Deportes y también como siempre todos los partidos de la liga los vamos a poder ver en ESPN Plus y ahora pasamos al Barça que ha quedado encuadrado primero vamos a caer en esa reacción grupo H muy aquí tenemos en la composición con el Porto que a veces se nos olvida pero es dos veces campeón de Europa con el la última como niño Shakhtar Donetsk y con el Amberes que entrena un viejo conocido de la afición azulgrana como es el bueno de Marc Van Fommel Moï no sé si has podido hablar con gente del club si has podido también tener o tomar un poquito la temperatura pero yo no sé en Barcelona deben estar entre aliviados y contentos porque han evitado al Bayern que eso ya es un tema importante y porque si no pasas a octavos con este grupo hazte lo que sea no no está obligadísimo obligadísimo a pasar de la fase grupos lógicamente no tiene nada que ver un grupo con el Bayern el Inter y no recuerdo quién era y el otro equipo la temporada pasada el Bayern el Inter Victoria Pearson que hacerlo con los que hoy le han parejado el sorteo de la de la Champions el Barça por plantilla por fútbol por todo tiene que pasar tiene que pasar de ronda tiene un handicap pequeño que es el estadio el estadio olímpico Montjuic que no es su casa pero bueno eso no tiene que servir ni de excusa es decir el Barça está obligadísimo a meterse en octavos si no bueno tiene que saltar hasta hasta el que hasta que pican los tickets de las entradas a en el acceso al estadio olímpico Montjuic es decir con todo el respeto y todo y todo a la o sea con todo el respeto evidentemente a los rivales pero viniendo de dos fracasos consecutivos en la Champions y dos fracasos consecutivos en la Europa League con el grupo que le ha caído al Barça está obligadísimo a meterse en la fase grupo en la ronda de octavos luego a partir de ahí ya veremos hay un par de cositas este este nivel más accesible le debería permitir al Barcelona poder hacer uno de sus objetivos que es jugar mejor esta temporada jugar mejor contra estos equipos por mucho que sea Champions pero ya estás dejando de hacer algo que tenías previsto y luego también a ver qué capacidad de convocatoria tiene el Amberes o el Shakhtar Donetsk si caen tarde en ese calendario para subir a Montjuic con el frío que hace y con las pocas ganas que tienen los aficionados culés pero bueno eso sea es otra es otra historia Rodri cómo se ha tomado no sé si después hablaremos de ello en la bronca pero ya os quiero poner primero un par de banderillas a cada uno no se podrán quejar en Barcelona esta vez del sorteo del mito de las bolas calientes y las bolas frías ya no sé si se acaba para siempre a ver yo es que voy a hacer un spoiler vale que la gente si quiere que se tape los oídos y los ojos pero es que el Barça va a pasar y tiene que pasar como primero de grupo ya está o sea es que es que no no me cuadra otra cosa después de los últimos dos años en Europa del equipo culé y sabiendo que además le ha tocado un grupo bastante accesible con la visita de Nico González que vuelve otra vez con el oporto a bueno al campo de él pero pero a ver es que si no apaga y vámonos además es que yo creo que el Barça puede va a pasar y tiene que pasar como primero grupo porque está en ese momento el Barça en el que tiene que poner los cimientos para lo que venga en el futuro y sobre todo para el hecho de disipar dudas porque si el Barça en este grupo en el que está encuadrado deja alguna duda malo malo porque va a haber mucho run run otra vez que xavi en la liga bien pero que en Europa falla y eso es un sanbenito que que xavi sabe que tiene que quitarse de inmediato y cuanto antes por lo tanto en ese aspecto yo es lo que creo que el Barça va a pasar de primero se lo van a tomar muchísimo más en serio que no estoy diciendo que con esto el año pasado o el anterior no se lo toman en serio que es obvio pero pero me da la sensación de que lo van a cuidar con extremo cuidado y que al final no deja de ser algo que que el Barça y el propio xavi se tiene que tomar ya en el terno personal para reivindicarse para demostrarle al mundo que el Barça no se fue y que y que sobre todo que estos jugadores están preparados para el más alto nivel europeo del fútbol mundial a partir de ahí es que es que si esto si con el oporto xacta and eres no pasas mal asunto mal asunto y eso que se te puede complicar un partido no digo bueno pero en el global tienes que pasar sin eso se te puede complicar perdona alex se te puede complicar el oporto en oporto entiendes pero claro es que el año pasado tenías el inter y tenías el bayern es decir es que el Barça ya nace medio muerto en ese en ese sorteo por simplemente por porque venía arrastrando el fracaso de la temporada anterior que entre es verdad que el Barça tuvo muy mala suerte en en esas dos últimas temporadas a nivel de lesiones que le que le que le condicionaron mucho pero que no hay excusa es decir que si el Barça quiere crecer quiere como bien decía rodri afianzar lo que es la base de el futuro de los futbolistas es decir gaby y pedri por poner ejemplo no saben lo que es pasar una fase de grupos de la champions bien visto y entonces desde junto a él yo no sé si araújo ha pasado una fase de grupos de la champions si ya estaba en el 2 a 8 ahora buscó ya estaba en sí que sí estaba pero no no ha sentado como titular me entiendes es decir no 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 era ahora la min ya mal está en el infantil b entonces es decir hay mucha gente que que tiene que aprovechar sin etiquetar al Barça como favorito sin etiquetar al Barça como favorito pero sí que se tiene que aprovechar la circunstancia para lógicamente que la gente vaya agarrando experiencia y luego si te metes en octavos ya es otra competición diferente porque ya es a doble partido y a ver qué pasa y a ver hasta dónde llegas pero el Barça está obligado y además te voy a decir otra cosa a nivel presupuestario está obligado a llegar a los cuartos porque si no la bofetada vuelve a ser grande sino otra palanca otra palanca más es una gran oportunidad estoy muy de acuerdo contigo muy para crecer en cuanto a autoestima y también para crecer en cuanto a nivel futbolístico para el barcelona otra cosa es que la aprovechen están en sus manos pero hay otros menesteres también este fin de semana igual que el real madrid del barça tiene compromiso de liga y es en la cancha muy de osasuna no sé si robert lewandowski está muy motivado o no bueno robert lewandowski recordemos que el año pasado sale expulsado en los primeros minutos del partido por una doble amarilla por tocarse a la nariz no por tocarse a la nariz le incrementan el eso le caen los partidos fue el último partido antes del parón por el tema del mundial es esa sanción a robert lewandowski internamente hizo mucho daño mucho daño porque luego viene del mundial tuvo que esperar tres semanas para volver a reengancharse al ritmo competitivo del equipo pero bueno osasuna siempre es un campo difícil el sadar siempre es un estadio complicado no sólo para para el barça para todos los equipos de la liga es verdad que osasuna juega hoy conferencia que se la juega ante ante el brujas perdió a la hora que se graba este segmento está a punto de arrancar un partido que perdió en la ida 1-2 que tiene que darle vuelta y eso le puede costar a nivel físico como le sucedió el pasado fin de semana al villarreal contra barça que en la segunda parte se desplomó el equipo de villarreal cuando se puso por 3 2 con 3 2 por delante del marcador desapareció el barça le puso dos marchas al partido y pudo remontar pero sasuna es un equipo muy aguerrido un equipo muy competitivo que tiene la cosa muy clara muy fiel a su afición mientras en villarreal es gente que va a ver el fútbol en pamplona es gente que va a animar que está muy encima de su equipo y yo creo que para el barça va a ser una prueba de fuego muy interesante y a ver cómo llega el equipo al parón no de selecciones puesto que la próxima semana no hay no hay partidos porque hay compromisos de clasificadores ya para el mundial de próximo mundial el 2026 y señor que vamos a tener aquí en méxico y en canadá rodrí es un tema muy importante este que toma rodrí hay que tomamos es perdón el de el tema físico la plantilla de osasuna tampoco es que sea tan profunda como para ir rotando pero sí que es cierto que juegue quien juegue lo decía robert de la el entrenador precisamente del brujas que hace una descripción de osasuna que me parece perfecta sabes que cada semana van a hacerlo exactamente lo mismo pero aún así es muy difícil ganarles porque es un equipo que ante todo es eso es correoso es un equipo que no se deja ganar y que ha mejorado muchísimo de la mano de yagoba arrasate que ha evolucionado ha sabido primero implantar una base física que al final yagoba arrasate sus inicios y que es cierto en sus inicios en osasuna siempre ha sido un equipo el de yagoba muy muy fuerte que le gusta estar muy bien plantado atrás y a partir de ahí empezar a crecer y sí que es cierto que ha sabido poco a poco reciclarse porque con la llegada de rubén garcía de muy gómez este tipo de gente de un perfil distinto diferente a del año pasado ha jugado mucho más a la pelota ha sabido adaptarse a ese nuevo estilo que para mí no deja de ser un estilo que ha evolucionado dentro de lo que es el estilo osasuna que gusta mucho que en el sadar precisamente es algo que se aplaude muchísimo y esa evolución creo que es importante porque todo el mundo da igual juegue quien juegue sabe perfectamente qué tiene que hacer cómo hacer en qué momento hacer y sobre todo tener claro que que el colectivo está por encima de las individualidades tienen muy buenos jugadores osasuna creo que se ha reforzado muy bien con refuerzos importantes y muy interesantes y que están en la línea de lo que hemos visto en osasuna en los últimos años hay cosas alex muy que no son casualidad y el buen rendimiento de osasuna de su dirección deportiva creo que con el paso de los años se ha confirmado pase lo que pase en el día de hoy como uno de los proyectos más interesantes y con muy poco pero bien invertido de todo el fútbol español digas y rodriga además osasuna tiene una particularidad que todavía es propiedad de sus socios yo por eso osasuna siempre tiene un lugar especial en mi corazón yo creo que osasuna es el único club o sea y el athletic club que son los únicos dos clubes en españa que son propiedad de los socios en el barça de madrid los socios pagan los otros dos en el barça de madrid los socios pagan y más en el barça pues más y es más abierto el barça que el madrid las cosas como sean porque el barça es verdad con el último cambio de estatutos en la lista de tenerlas con reunir las condiciones para ser presidente del real madrid a no ser que seas un mega magnate que no sé que sea roy logan por ejemplo de sucesión una cosita apunte rápido de tienes toda la razón rodri con yagó barrasate es un pedazo de entrenador y a ver la condición física de esas una como está el preparador físico de esas una sergi pérez fue mi entrenador hace 700.000 años tengo sí 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 aquí os dejo aquí una pinceladita de si queréis ver este partido vamos a tener que esperar hasta el domingo el domingo a las 3 de la tarde es el partido chulo de este fin de semana en la liga española osasuna contra el barça en el salar lo podéis ver por y es bien deportes y es bien plas y si os apetece escucharme hacer el ridículo comentándolo en inglés pues ahí estaremos también en la retransmisión venga ya tenemos la pinceladita del barça del madrid grupo e en la champions falle nor atlético de madrid lazio y celtic este grupo lo más peligroso de este grupo son sus aficionados porque tienen una complicación tremenda y lo tienes y no nos olvidar nos que el falle nor y el celtic cuando la televisión estaba a punto de hacer el cambio de color a blanco de blanco y negro a color pues son campeones de europa en el ese es el grupo del atlético de madrid hay el grupo b el grupo del sevilla que le ha tocado también un viejo conocido como es el arsenal que ya se enfrentaron hace unas cuantas temporadas en la europa league le ha tocado también el psv indovens y el psv indovens perdón y el land de francia y luego está el grupo de que me parece un grupo súper interesante y súper competitivo benfica inter de milán el actual final está actual subcampeón el salzburg y la real sociedad suerte para entrar ya jugaron unos cuartos de final no de la champions año pasado correcto correcto son son viejos conocidos y el inter se salvó por los pelos de un ejercicio ahí de supervivencia en lisboa que fue que fue tremendo ahora sí vamos con los insiders y voy a empezar contigo precisamente hoy vamos a ver ahí tenemos otra vez la cartelita vamos a empezar a sacar a extraer como si fuera petróleo esa información que sólo vosotros manejáis háblame de rafinha qué pasa con rafinha cuál va a ser su rol al final del mercado de que está pendiente bueno está pendiente de que ya con su manefa team brighton con dicherbi con el entrenador italiano está a la espera de ver qué sucede con la figura de abde porque el jugador marroquí ha estado reunido con sus agentes tiene opciones serias de poder salir del club exige minutos que xavi evidentemente ni a él ni a nadie le puede prometer y veremos cuáles depende de que si antes se quiere ir o no se quiere ir desde la cantidad económica que le pongan se hablando una oferta se ha dado una oferta del bayer leverkusen también podría haber alguna del fútbol italiano y de la premier league porque la verdad es que es un jugador con mucho desborde bastante anárquico pero un jugador con mucho desborde con mucha velocidad y lógicamente si si abde se queda teniendo en cuenta que el barça tiene la figura de ferrán y que tiene la figura de la minya mal vamos a ver qué es lo que pasa con rafinha porque rafinha era uno de los candidatos para abandonar el equipo al final de la pasada temporada más allá de que marcase 12 goles y 10-8 o 9 asistencias que a nivel de números la eficiencia de rafinha es indiscutible otra cosa es futbolísticamente porque la minya mal en un cuarto de hora ha encarado más que toda pasada temporada rafinha y pese a que deco era su agente y pese a que deco ahora es el director deportivo del barça vamos a ver puede suceder con rafinha que no sea que el mundo árabe enloquezca y venga y le ponga una propuesta tremenda encima de la mesa y si acabará yéndose al fútbol árabe o no en el barça creen que no que se va a quedar pero rafinha tiene llamada tiene 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 impacto en el en el fútbol en la liga árabe recordemos que va a ser el sustituto del lesionado vinicius en la selección brasileña y lógicamente el barça podría escuchar depende de cómo acabe la plantilla mañana cuando se cierre el mercado podría escuchar ofertas por rafinha bueno pues es una muy buena opción esta de árabe salir sobre todo para el barça para rafinha no pero para el barça si es capaz de recuperar algo de la inversión y es una ironía tremenda eso que el director deportivo del barça que podría negociar su salida era su representante hace un mes pero bueno esa es otra historia rodri vamos contigo cuéntame cómo se toman en el vestuario del real madrid esta inacción del equipo blanco en estas últimas semanas de mercado sobre todo teniendo en cuenta que se van cayendo los soldaditos están tranquilos como proyecta en mancelotti están los jugadores un poquito más inquietos cuéntame tú qué sabes no no lo han interiorizado bien básicamente y lo que me dicen es que no entienden o sea la palabra es no entendemos lo que está haciendo el real madrid con la política de fichajes está esta temporada más que nada porque están contentos con el centro del campo entienden los jugadores que tienen un centro al campo potentísimo de presente de futuro entienden que atrás el equipo dentro de la lesión de militado que es una faena pues que estaban bien cubiertos pero lo de arriba no lo entienden no lo entienden porque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones con los tres cocos que tenía el real madrid hace unos años y que se han ido todos y es que no ha llegado más que jazar que ya abandonó el club porque fue un club un fracaso seguramente uno de los mayores de la historia del real madrid top 3 de largo y no entienden que después de todo lo que ha ocurrido y más con la lesión de vinicius el real madrid no haya hecho opción ni de ir a por un plan b ya no estamos hablando de mbappé que vamos a ver qué pasa mañana pero que tiene toda la pinta de quedarse en el paris saint germain sino el hecho de de no buscar algo para reforzar el ataque y es algo que en el vestuario y en más áreas del propio club del santiago bernabéu no acaban de entender veremos a ver cómo le sale la apuesta que me parece también arriesgadísima por parte de florentino pérez en el hecho de eso de tener que tirar con josé lu que es el único recambio que ha llegado por mariano no ha llegado nadie por karen benzema ha tenido que adecuar el 4-4-2 el técnico ancelotti para intentar mitigar esa falta de 9 y el propio ancelotti también está bastante mosqueado porque había pedido como mínimo un delantero recordemos que el año pasado con benzema todavía en el banquillo o todavía en el equipo perdón había pedido ya un delantero extra imagínate ahora mismo cómo tiene que estar si encima le quitan a benzema y no llega absolutamente nadie bueno me quedo un poquito más tranquilo al ver que no soy el único que se queda así con la cara torcida en plan pero esto no van a fichar a nadie o que me quedo más tranquilo porque si desde dentro también se lo cuestionan no no tengo nada raro cuestionable también es la más que probable llegada de joao félix del atlético de madrid al fútbol club barcelona es una apuesta que yo no entiendo es un juego ahí de representantes con george méndez que es como la banca siempre gana al final y uno de los elementos que deslizan desde barcelona para hacer un poquito más apetecible la llegada del portugués es que según dicen y según sabes tú muy que eres el que realmente maneja la información joao félix aceptaría es un héroe aceptaría una rebaja en su sueldo para firmar sí 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 tanto rodrí esta mañana por su con sus fuentes y yo con las nuestras o con las mías en este caso hemos rascado hemos intentado averiguar hacia dónde tiros no qué tipo de contratos se le ofrecería si si sería una cesión si sería una cesión con compra o con una opción de compra obligatoria con una opción de compra no obligatoria bueno está está todo todo en el aire déjame que te diga el barça tanto a él como canceló los tiene atados siempre y cuando entre el dinero si no hay dinero que es que genera el ferple financiero obviamente no va a poder venir nadie y es más es más vamos a ver qué pasa con yigo martínez y vamos a ver qué pasa con iñaki peña porque son dos jugadores que no están inscritos aún y hoy se hablaba de que la porta había avalado y a nosotros fuentes del club esta mañana nos han dicho que no quiere decir eso que no no vayan a avalar mañana pero el barça no ha mandado a la liga ningún tipo de aval hoy o al menos esta mañana para poder agilizar y acelerar todo el proceso de inscripción y la llegada de jugadores y con todo pues joao félix que sabe que viene a ser la muñequita de los ojos o así la muñequita de los ojos de jorge méndez durante mucho tiempo que el cholo simeones se lo ha tenido que comer pese a que no le ha gustado en ningún momento ese perfil de futbolista que puede lucir mucho un ataque pero que atrás o corriendo hacia atrás no le gusta nada no tiene ningún tipo de espíritu de sacrificio ahora el cholo simeano lo ve claro y lógicamente todo lo que no quiere el atlético de madrid acaba en el campeonato y es un mal negocio claro que es un mal negocio que sí que se lo haga enviar porque le estás dando eso otra otra ayuda a un rival y es un muy mal negocio básicamente porque joao félix es verdad que se reduce prácticamente a la mitad del salario que cobra en el atlético de madrid recordemos que el atleti hace unos años pagó casi 120 millones no fue así rodrigal benfica por él una auténtica una auténtica burrada y que claro el precio decir del precio tras paso va acorde a la ficha y la ficha de joao félix es muy alta se la va a reducir para poder tener la oportunidad de jugar en otro equipo de europa y ya no la tico mayor en el principio donde arranca el atlético madrid luego este medio último medio año en el chelsea y ahora en el barça y luego hay una cosa muy clara y es que méndez ha visto como xavi le ha tumbado tres o cuatro operaciones este verano la venganza de don corgi y ahora esta esta ya no se la perdona esta ya le han dicho señores esto va para adelante entonces ha agarrado en su manefati lo ha mandado al brighton para generar un espacio para generar un sitio en el equipo incluso a lo mejor un dorsal y yo creo que sería atrevidísimo atrevidísimo darle el dorsal número 10 a joao félix e inmerecidísimo lógicamente viendo de dónde viene el dorsal 10 lógicamente y no hablo por en su manefati sino por lionel messi pero vamos a ver si al barça finalmente entra el dinero y con ese dinero se acaba por cerrar una plantilla bueno pues mucha suerte sobre todo a xavi hernández que le va a tocar gestionar eso esta temporada yo creo que la gente va a ser muy injusta con con xavi porque no le están dando lo que él necesitaba y encima le meten a bombas de relojería en el vestuario porque yo a canse lo también es muy bueno pero también igual que joao félix es muy especial y si no juega te tuerce también así el morrete rodri vamos contigo con la última hay un miedo hay miedo si en el barça están esperanzados con que rafiña porque al final reciba alguna oferta de arabia y lo venden vamos pero si hace falta lo llevan a poscoletas a la meca en el real madrid también hay pánico a que arabia saudí una vez que haya pasado el mercado de traspasos en europa diga pues sabes que este jugador me gusta me lo llevo sí de hecho ahora álex hemos estado en contacto y estamos en contacto perpetuo con el metropolitano para ver exactamente qué pasa con esa oferta de arabia con jannick carrasco si ha llegado si finalmente puede haber opción para que jannick carrasco abandone el atlético de madrid pero el tema es ese que el atlético madrid ha pedido encarecidamente a los árabes que si hay oferta que se la entreguen en el día de hoy para valorarla y para hacer números para ver si mañana puede haber movimiento y con ese dinero el atlético madrid puede fichar a un 5 que es lo que están buscando desde el principio del mercado pero precisamente por la operación de joao félix tienen las manos atadas y para eso tendría que haber una salida con dinero para buscar seguramente una cesión y poco más porque no podrían en principio ir a por nada más veremos a ver qué ocurre pero sí que es cierto que este miedo que hay en el atlético madrid ya no sólo con jannick carrasco se puede extender a otros jugadores de la misma plantilla o a otros jugadores del fútbol español porque todo jugador que ahora mismo ya no hace falta después del precedente de gabrie veiga mirar al dni que pueda sobresalir puede llegar a arabia puede ponerte un pastizal encima de la mesa y te puede condicionar el resto de la temporada llevándose a uno de los hombres importantes insisto de cualquier equipo hablamos del madrid del atlético de madrid hablamos del barça de cualquier otro equipo de la liga que puede puede estar condicionado y amenazado por arabia porque recordemos que creo que es el 23 de septiembre que es cuando cierra el mercado de fichajes de arabia saudí y hasta entonces ellos tienen opción de fichar veremos a ver hasta qué punto si siguen con objetivo de la liga o no y a ver hasta hasta dónde pueden llegar los clubes españoles para retener al talento interno bueno pues a ver qué es lo que sucede no solamente con el madrid y con el atlético sino también muy buen apunte este error de con cualquier equipo de la liga española que es mucho más dramático para equipos más modestos y te quitan a una estrella como es el caso del celta de gabrie veiga pues ahí te toca sufrir bueno estáis preparados chicos habéis venido ya aquí con los guantes afilados o no porque estamos a punto de entrar en el segmento de esta temporada en la novedad vamos a la bronca venga ya si estuviera ahí en el madridson square garden podría agarrar un micrófono de esto y empezar a mi derecha con calzón blanco pero no vamos a ver en la bronca del día la bronca del día está facilísima hoy en esta en este día de hoy día de sorteo de champions al barça le ha tocado o ya lo hemos repasado un grupo madre mía muy apetecible lo tiene fácil o lo tiene más que fácil quien quiere empezar rodri empiezas tú venga tú mismo va venga a ver yo creo que lo tiene más que fácil el barça porque creo que por potencial es mejor la plantilla del barça porque este año ha dado un pasito hacia adelante pues eso con las incorporaciones que estamos contando para mí sobre todo la de cancelo etcétera etcétera creo que va a dar un pasito importante en cuanto a gente que trae con experiencia europea ascendencia y es que en serio es que el barça todo lo que no sea que pase me parece un fracaso tremebundo y para que alguno se lo haga mirar dentro del club es que me parece una obviedad en ese aspecto yo analizando la situación y siguiendo cómo hemos podido seguir con alex pareja y mauricio pedrosa el sorteo en el canal de youtube de yes bien deportes hay un dato que creo que es relevante el barça en los últimos años ha tenido muy mala suerte en el sorteo de champions bayern le ha tocado el le tocó el manchester united en alguna ocasión es decir equipos que el barça tuvo que trabajárselo mucho para poder pasar a los octavos de final que está muy bien que es la máxima competición europea y eso requiere pero casualmente este año el barça la segunda equipación es blanca y con el blanco ha venido la suerte no hay bolas calientes pero la camiseta blanca alguna influencia habrá tenido para que el grupo sea sencillo que no se hayan equivocado ahí lo dejo pero hay pero hay ceferinato la camiseta blanca no era un homenaje a otra etapa en la que el barça también tuvo una camiseta blanca ya estamos hablando de que esto es sólo fruto del presente y de la influencia del madrid en la suerte de la camiseta blanca viene por un homenaje evidentemente cuando el barça empieza a utilizarla 1929 a lo largo de su historia pero el barça este año viste camiseta blanca por mucho que sea un homenaje y resulta que lo viste camiseta blanca resulta que le cae el grupo sencillo rodrigo es lo que hay es así es decir no hay que darle más vueltas al al avispero es lo que toca y eso que hay bueno hay una cosa que se llama suerte la suerte también se busca oye igual el barça viendo los emparejamientos de otros años dijo oye me tengo que poner de blanco y a partir de ahora vestís de blanco toda la vida oye quién sabe bueno a ver si otros se visten como se llama el presidente del comité de árbitros de la uefa rosati no rosetti no no sé creo que se llama rosetti creo que se llama rosetti por cierto dile a los otros que vistan de azulgrana para jugar un poco bien a la pelota diles que si el barça de blanco para suerte nosotros que se vistan de azulgrana para jugar un poquito bien a la pelota pero bueno dejemos hasta bueno al fútbol al fútbol se puede jugar sí sí pero digo jugar bien digo jugar bien jugar bien no jugar al fútbol jugar bien al fútbol ligas cuatro pases seguidos si es que el el problema del barça sabes cuál es muy que el barça desde su idiosincrasia interna que me parece muy bonita pero hace como que sólo ellos juegan bien al fútbol desprestigiando no sólo al real madrid sino al resto de equipos que no juegan a lo que ellos juegan y es como en plan o jugáis como juego yo o no 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 yo 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 entiendo que la gente juega al fútbol como quiera o como sepa como quiera o como sepa que es muy diferente ahora yo prefiero hacerlo vistoso y bonito por eso te digo que si aquellos quieren hacerlo vistoso y bonito que se pongan de azulgrana y hasta aquí el debate 40-0 a casa compañeros mira decidiremos el ganador en los comentarios quién tiene razón los haters que hablen los haters que hablen los haters que hablen los haters por cierto te tienen cruzado a ti y rodrigo con el tema del sueldo a ver cómo repartes bueno algo haremos la próxima semana algo haremos van a caer va a ver como en la lotería lluvia de millones que empieza a repartir su sueldo va a ver así make it rain make it rain rodrigo bueno pues ya haya paz amigos compañeros hermanos y ahora vamos ya a de cara a la recta final de nuestro programa es decir vamos al tiempo extra ya ha levantado el cartelón el colegiado y vamos a ver con los traigo unas imágenes a ti te sonará más un poquito esto muy mira uriol romeo el buen juego de pies que tiene el centrocampista del fútbol club barcelona y lo tenéis es vestido con el traje típico de su pueblo de huildacona que es al sur de cataluña mira lo hay que que gemelos juego de tobillos esto es de propiocepción es saber caer con un solo pie ese ejercicio de propiocepción esto es el baile de mantón que es un baile típico que se hace ahí en huildacona en el sur de cataluña las imágenes nos las pasan nuestros compañeros de sport 3 oye tiene buen juego de pies parece mucho más rígido en el terreno de juego el jugo de uriol romeo sí que danzando último último pueblo de cataluña antes de ingresar en la provincia castellón en la comunidad valenciana gente que siente mucho evidentemente sus tradiciones y yo creo que es muy muy bonito y creo que es precioso que un futbolista profesional que ha hecho carrera tan tan buena como como en el en el valencia en el eintracht en el chelsea en el southampton en el girona y ahora en el barça estuvo en el estudia perdona tenga un rato para ir a lo que seguramente ha hecho cada año que es disfrutar de las fiestas correcto pueblo es decir yo creo que eso es indica mucho el tipo de persona que es uriol romeo que no olvida sus orígenes y lo único que se puede hacer es aplaudir la cosa voy a hacer una cosa porque creo que puede tener un poco mejor de estilo solo primero pero lo segundo creo que es tan importante que este jugador haya hecho esto y en general todos para normalizar este tipo de tradiciones para perpetuar las creo que son tradiciones propias muy arraigadas en este caso en su pueblo de cataluña en cataluña general yo recuerdo javi fuego en el sporting tocando el bombardino en la banda también de la pola vestido de asturiano o sea cada jugador que haga esto tendrá no mi respeto ni mi aplauso sino mi respeto y mi aplauso eterno porque además esto es un ejercicio social de mantenencia de las tradiciones y creo que es imprescindible y más en en este país en el que vivo yo que ahora mismo está como está y que hay mucha gente que quiere cargarse todo lo local por lo para arriba con esas tradiciones hombre y enhorabuena a uriol que creo que hace una cosa muy muy bonita y fijaos el contraste uriol romeo un chico absolutamente normal cuando lo escuchas hablar se va a las fiestas de su pueblo se mezcla con la gente es una persona normal y mientras tanto ves a neymar alquilando un boeing 747 para volar él solo a arabia saudi esas son las cosas y la diferencia oye ningún yo solo solo pongo el contraste ahí encima de la mesa como contraste pero escúchame neymar no solo agarra el vuelo para ir a arabia saudi que eso tiene sentido lo que no tiene lógica es agarrar un vuelo privado de parís a barcelona que no vuelve regular es una hora y veinte minutos para querer más a uriol romeo solo había falta que ese trayecto lo hubiera hecho en tren para no contaminar no bueno no que si algún día nos podemos explicar bueno da igual dejemos aquí dejamos aquí no como como la huella de carbono la deja votando dentro del área después se va qué feo qué feo lo de lo de hoy rodrí os quiero mucho como siempre gracias por vuestros aportes y nos vemos la próxima semana con otra nueva edición de la liga al día hasta luego jabatos y jabatas chau chau